A mediodía, llegó un juez desde Sevilla, que era el que iba a ocuparse de aquel caso. Era un señor mayor, delgado, con gafas, de modales serenos, que caminaba con un bastón en su mano derecha. El sargento lo esperaba en la puerta del cuartel. Buenos días. Buenos días, señoría. Los dos entraron hasta el pequeño despacho donde solía estar el sargento. El juez se sentó con aire de cansancio en un sillón y dijo a la vez que se quitaba las gafas y las limpiaba con un bañuelo. Cuénteme lo que ha pasado. El sargento le explicó todo lo acontecido en la madrugada anterior. ¿Y qué piensa usted de este extraño suceso? Señoría, lo que yo piense importa muy poco aquí, dado que cogieron a este hombre, como se suele decir, con las manos en la masa. Dos guardias que hacían la ronda les pareció oír quejarse a una mujer o a un niño. Entonces vieron a Tomás salir de su casa corriendo. Le dieron el acto. Su ropa estaba manchada de sangre. La víctima yacía en su casa. No me he molestado ni en interrogarlo. Pero en este barrio se conocen todos. ¿Ese hombre es habitualmente tan agresivo? La verdad es que no. A mí me ha sorprendido mucho. Nunca ha sido problemático, pero no hay ningún género deuda. Ya le he dicho cómo ocurrieron los hechos. Y la mujer, ¿era cosa habitual que anduviera a esas horas de la noche por la calle o en casa de algún hombre? Tampoco. Prácticamente no salía a la calle. Era modista, así que su trabajo lo tenía en casa. Salía a comprar, a charlar un ratito en la plaza con alguna vecina al atardecer y poco más. Entonces, ¿a qué se pudo deber ese repentino cambio de actitud en los dos? Hombre, Consuelo y Tomás son viudos los dos. A lo mejor se entendían y para evitar las malas lenguas se veían a altas horas de la noche. Sí, eso parecería lógico. Y la otra cosa que me ha extrañado es que anoche, en su locura por negar los hechos, Tomás acusó del crimen a don Braulio. ¿Quién es don Braulio? El dueño de Medio Barrio. Aunque vive en Sevilla, pasa aquí mucho tiempo. ¿Y qué clase de hombre es ese don Braulio? Pues aquí se porta muy bien con todo el mundo. Trata bien a sus trabajadores, hace buenos donativos a la parroquia. Suele venir solo porque así se toma ciertas libertades que no podría tomarse si viniera con su esposa. Pero nada más. ¿Qué libertades son esas? Visita la casa de mujeres, juega mucho en la taberna, bebe, ese tipo de cosas, pero no se mete con nadie. Bien, pues ya me ha puesto desde al tanto de cómo son las personas involucradas en este asunto. Tráigame al prisionero. A sus órdenes, señoría. El sargento bajó al calabozo acompañado de dos guardias. Vamos, el juez ha llegado ya. Tomás se levantó y los tres subieron. Si Tomás en aquel momento hubiera vuelto a decir la verdad, quizás habría tenido una mínima oportunidad. Pero desde la visita que le hiciera el capataz, habían pasado varias horas. Tuvo mucho tiempo para pensar en todo lo que éste le había dicho y en aquella terrible amenaza. Comprendió que con Consuelo muerta era prácticamente imposible demostrar que Don Braulio era el asesino. Pero solo con que lo llamaran para interrogarlo, su hija moriría. Sabía que Don Braulio llevaba mucho tiempo detrás de Consuelo. Que la última vez que estuvo en el barrio le había amenazado con matarla si ella no accedía sus deseos y que había cumplido aquella amenaza, así que entró en el despacho resuelto a guardar silencio para no poner en peligro la vida de su hija.